... Que Izquierda Unida de Linares ha celebrado este fin de semana, el viernes concretamente, el viernes a las 7 de la tarde, para elegir nueva dirección y aprobar los documentos en los que vamos a desarrollar la política en estos próximos cuatro años. La Asamblea de Izquierda Unida de Linares se ha celebrado en la misma línea y en el mismo clima de unidad y de cohesión de las Asambleas Provincial y Andaluza. A esta Asamblea se ha presentado una lista para el Consejo, una lista que ha sido aprobada por unanimidad de la Asamblea, y ese consejo nuevo me ha reelegido como coordinadora local de Linares para los próximos cuatro años. En esta Asamblea también hemos hablado y hemos visto tres documentos, para nosotros muy importantes, porque, como digo, son los documentos en los que se plasma la política que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años, y que son un balance del ayuntamiento, hecho por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Linares, en el que se analiza la situación del ayuntamiento y el trabajo que este grupo viene realizando en estos dos años de corporación, desde las últimas elecciones municipales. Un informe socioeconómico sobre la situación social y económica de Linares, sobre la situación alarmante que sufre Linares en cuestión de paro, de falta de industria, en fin, esa situación que todos y todas conocemos y que nosotros vamos a hacer pública con ese informe y a debatir con los colectivos y con todas las personas del pueblo de Linares que quieran contrastar su opinión y sus iniciativas con nosotros. Y hemos aprobado también un documento político en el que se hace un balance desde la anterior asamblea que celebramos en el 2006, en mayo del 2006, y en que se marcan los objetivos y las prioridades y las líneas políticas que vamos a desarrollar en estos cuatro años. El documento tiene unos objetivos que son crecer en organización, vamos a crecer y a trabajar para constituir y construir aquí en Linares el bloque social y político alternativo. Vamos a trabajar con ese objetivo para que el pueblo de Linares, que es de izquierda y que piensa que las cosas pueden cambiar y que la política puede hacerse de otra manera y que hay otras opciones, y que el pueblo de Linares tiene opción a opinar sobre esa política y sobre esas decisiones, queremos constituir con ello ese bloque social, político y alternativo. Y el otro objetivo que nos marcamos, muy importante también, es que Izquierda Unida en Linares va a ganar las próximas elecciones municipales. Para ello vamos a trabajar estos dos años, pero estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Porque nos avala un trabajo de años, no solo de este grupo municipal, sino un trabajo de todos los grupos municipales y de toda la organización de Izquierda Unida en Linares que viene trabajando en estos años de democracia y que, como digo, ese trabajo nos avala y nos hace y nos siente capaces de conseguir ganar las elecciones en las próximas municipales. Porque pensamos también que somos la única alternativa a dos partidos, al PP y al PSOE, que no son dignos de la confianza de la ciudadanía. El PSOE es un partido desgastado, que lleva muchos años gobernando, que pensamos también que no sirve que cuando se presenta alguna iniciativa por parte del PSOE en positivo, aunque sea a venta de humo, como suele ser en la mayoría de los casos, cuando vienen dirigentes del partido andaluces o a nivel nacional a presentar algo en Linares, como digo, una iniciativa, una opción, no vale ponerse del lado del partido y ampararse bajo las siglas del partido. Y luego, cuando hay algo en negativo, como es el del mantelamiento de la industria en Linares, pues que entonces digan que no, que no tienen nada que ver con las siglas del partido y Juan Fernández diga que él no sabe nada y que él está con el pueblo de Linares. Pues no, eso no nos sirve y yo creo que eso tampoco convence ya a la ciudadanía de Linares. El PSOE ha desmantelado la industria en Linares durante todos estos años, no solo en los años de crisis, sino anteriormente a esta crisis, Linares sufre una crisis desde hace más tiempo, una crisis industrial y nosotros estamos dispuestos a demostrar que es posible recuperar esa industria y que es posible recuperar otra situación en Linares. Y por otra parte, el PP también pensamos que tampoco está en disposición de tener la confianza de la ciudadanía y del pueblo de Linares, porque es un partido que presuntamente se está financiando de manera ilegal con sobres dando vueltas de un lado para otro y con financiación para las elecciones, las campañas electorales, parece que se han financiado de manera ilegal, si esto se demuestra, pues está gobernando de manera ilegal. Es un fraude electoral, no solo porque no ha cumplido el programa, sino porque no se ha financiado legalmente. Y esto se demuestra, como digo, finalmente, porque las siglas valen para todo. Valen desde la dirección nacional y la dirección desde el centro del país y valen también las siglas locales. Es lo mismo. Nosotros, como fuerza política, nunca hemos hecho dejación ni negación de nuestras siglas. Nosotros, con lo bueno y con lo malo, respondemos a las siglas de Izquierda Unida, a los verdes, convocatoria por Andalucía y a nivel federal a Izquierda Unida. Y, como digo, el PP tampoco es un partido de confianza para la ciudadanía de Linares cuando su portavoz, que hace nada ha sido presidente del PP, es dirección local de ese partido, cuando en rueda de prensa hace afirmaciones tales como decir que, aunque no es un razonamiento lógico, que yo no entiendo, yo no sé de dónde se sacan los razonamientos y de dónde se sacan los datos, no sé de qué fuente de datos, decir que un trabajador, que un trabajador, como gana una media de 900 euros y un parado, un trabajador parado, gana una media de mil euros, pues que el trabajador en paro pues que no se va a levantar a las siete de la mañana para buscar trabajo porque está cobrando mil euros y trabajando cobra 900. Yo es que, de verdad que no, mi capacidad no llega a entender cómo se pueden afirmar esta clase de tonterías y no solo de tonterías, sino de insultos a la clase trabajadora. Cuando, además, yo creo que este señor no debe de entender muy bien, no sabe muy bien, no entiende muy bien de dónde se sacan los datos y los razonamientos no los hace muy lógicos, desde luego. Pero es que, además, él no está en disposición de hacer juicios de valor porque yo creo que él tendrá unos ingresos mayores de 900 euros. Entonces, no puede saber cómo una persona, una familia puede vivir con los ingresos que actualmente tiene la mayoría de la clase trabajadora, que en algunos casos no llegan a los 900 euros, en la mayoría de los casos no llegan a los 900 euros. Entonces, un partido que hace estas afirmaciones y que se presenta con estos análisis y estos razonamientos, pues creemos que no son dignos de la confianza de Linares. Bien, y luego, refiriéndome a las prioridades de Izquierda Unida para trabajar en estos cuatro años y con esos objetivos, como digo, que repito, que son crecer en organización, constituir el bloque social y político alternativo en Linares y ganar las elecciones municipales, las prioridades para nosotros son la reindustrialización de Linares y vamos a trabajar para constituir una plataforma en favor de la reindustrialización en esta ciudad. Nuestra prioridad también va a ser que se resuelva el conflicto de los ex-trabajadores de Santana, todos, todos, los prejubilados del 2001 y los grupos A, B y C vamos a trabajar para eso, como venimos trabajando hace ya tiempo. Nuestra prioridad también es que se empiece la obra del ayuntamiento, del Palacio Municipal, que esa obra comience, que se cumplan los plazos, que haya partidas presupuestarias, para ello vamos a trabajar en sintonía siempre con nuestros compañeros de la dirección provincial y del grupo parlamentario y la dirección andaluza de Izquierda Unida. Nuestra prioridad también es el campus universitario, la finalización de las obras y también, como hemos seguido o como venimos trabajando también la defensa de los servicios públicos, de la gestión pública de los servicios públicos. Vamos a seguir trabajando en ello. Y yo termino y le paso la palabra a mi compañera, a Enriqueta Nula, que es la nueva responsable de organización y que ya va a hablar un poco del consejo y de las líneas de trabajo en lo que se refiere a su competencia. yo antes de pasarle la palabra a ella quiero decir que desde aquí pues hacemos un llamamiento al pueblo de Linares, este nuevo consejo, esta nueva dirección y esta asamblea de Linares para trabajar por todos estos objetivos y para que entre todos y todas hagamos posible que haya otra manera de hacer política y que Linares vuelva a ser la ciudad que en otros tiempos fue con una industria solvente, una industria que hizo progresar a Linares y desde luego siempre pensando en hacer políticas de izquierda para la mayoría, para los de abajo. En primer lugar pues decir que el consejo nuevo que se ha constituido que se eligió el otro día en la asamblea está compuesto por 15 personas, cumple el criterio de paridad, cumple el criterio del 20% de porcentaje de personas jóvenes y además hemos tratado de unir la experiencia política de compañeros y compañeras que ya estaban en el consejo con personas nuevas que se han incorporado. Lo novedoso de esta nueva andadura, de este nuevo consejo va a ser esa constitución de grupos de trabajo en torno a las secretarías del propio consejo. Las secretarías son la de organización, como bien ha dicho Celina la llevo yo y disculpad que me nombre la primera, la de finanzas que la lleva el compañero Antonio Molina, la de economía, empleo y reindustrialización que la lleva Felipe Padilla y la de política institucional que la lleva el compañero José Luis Rodríguez. En torno a estas cuatro secretarías se han creado cuatro grupos de trabajo con varios compañeros y compañeras en donde trabajaremos para impulsar esta organización en los objetivos que Celina ya ha nombrado y que no hemos marcado. Estos grupos de trabajo ahora están constituidos como grupos estables, pero en los próximos meses, en los próximos días, se irán incorporando compañeros y compañeras de la organización a estos grupos, a trabajar en estos grupos. Lo que hemos tratado es de conseguir en Linares una militancia activa, que todos los militantes y las militantes de Izquierda Unida sean militantes activos trabajando en cualquiera de estos grupos de trabajo, en cuestión organizativa y en cuestión interna. Luego, después, también otra de las apuestas son las áreas de elaboración colectiva. Esto no es una cosa nueva, ya lo conocéis, Linares ya lo conoce, pero es una cuestión que se ha ido diluyendo, casi perdiendo un poco en nuestra forma de trabajar y que queremos recuperarlo. Queremos recuperar Izquierda Unida como movimiento político y social en donde las áreas sean centros de encuentro, lugares de encuentro con ciudadanos y ciudadanas para conseguir elaborar áreas de elaboración colectiva en donde consigamos elaborar propuestas en torno a problemas que afectan a la ciudadanía. En ese sentido, en Linares vamos a constituir el área de vivienda como prioridad importante y se va a constituir también el área de educación. ¿Por qué escogemos estas dos áreas para constituirlas próximamente? Porque es la línea que se ha marcado también a nivel provincial y a nivel andaluza y además por los recortes que se están sufriendo en educación y por el problema de vivienda que tanto afecta a los demás abajo, a la gente con la que nosotros a diario trabajamos y queremos seguir trabajando. Después, otra de las líneas de trabajo que no hemos marcado es recuperar las asambleas abiertas como otro instrumento de trabajo. Las asambleas abiertas se convocarán periódicamente en torno a temas monográficos que afecten a la ciudadanía de Linares o que afecten a un grupo más amplio como pueda ser el problema de vivienda en torno a la ley de vivienda que celebramos aquí en Linares o sobre el tema de educación otros temas que no sean específicos de Linares pero que se afecten también a la ciudadanía de Linares. En cuanto a recuperar la organización a trabajar en el tema de recuperar orgánicamente de crecer orgánicamente también trabajaremos en las campañas de afiliación que se están realizando a otros niveles y que aquí las vamos también a intensificar y queremos pues enganchar a mucha gente en torno a nuestra organización. Por otra parte otra de las áreas también importante para nosotros la área de mujeres ya está constituida llevamos trabajando mucho tiempo pero queremos recuperar esa dinámica de trabajo que os decía y además el reto en el área de mujeres es incorporar a todas las mujeres afiliadas a Izquierda Unida en torno a esa área ninguna mujer de esta organización puede estar sin pertenerse al área de mujeres porque como mujeres sufrimos gravemente esos problemas y todos esos recortes que nos están afectando a todos y a todas y luego pues decir que todos estos instrumentos todo lo que es la constitución de los grupos lo que es la área y lo que es la asamblea abierta no son un fin en sí mismo no es que nos lo hayamos marcado como un reto y ya está cuando lo consigamos poner en marcha se acabó sino que es un instrumento para trabajar en esa construcción de ese bloque social y alternativo social político y alternativo que plantea Vaselina y que es uno de los acuerdos que nos hemos fijado en todas las asambleas en la asamblea de Izquierda Unida a todos los niveles otro de los acuerdos de la asamblea en cuanto a lo interno es que esta sede en la que estamos hoy aquí la vamos a convertir en un lugar de encuentro para colectivos para personas con problemas que quieran acercarse a nosotros y con los que tendremos que trabajar intensificar el trabajo en los próximos periodos y además en un lugar de encuentro de compañeros y compañeras de la organización cohesionados unidos en torno a estos acuerdos y con lealtad a los acuerdos que hemos adoptado en esa asamblea ese es el compromiso que adquirimos las personas que estamos aquí y todos los que asistimos a la asamblea y es vinculante para el resto de la organización y así pues lo haremos llegar a todos los compañeros y compañeras en cuanto a ya trabajo propiamente dicho de la organización hacia afuera en estos en estos meses próximos teniendo en cuenta que estamos en un periodo activado y que ya pues el ritmo de trabajo baja en todos sitios lo más prioritario ahora mismo es pues decir que continuamos con la campaña de Rajoy Dimisión y convocatoria de lesiones generales ya que tenéis por ahí los carteles que ya lo conocéis lo presentamos públicamente la ciudadanía de Linares ya lo conoce pero recordarle que en la sede en el grupo municipal sigue habiendo un lugar de encuentro donde hacernos llegar la firma que haya por ahí los pregos que haya repartido y donde la gente pueda ya afirmar esta apuesta por un cambio de política a nivel nacional y un cambio de gobierno sobre todo un cambio de política para que los recortes no sigan siendo tan sangrantes y cada vez tengamos más limitados nuestros derechos sociales laborales incluso políticos también trabajaremos en una campaña nueva que es la campaña en contra del recurso que va a interponer el gobierno contra el decreto ley de la consejera de vivienda Elena Cortés vamos a trabajar también esa campaña próximamente van a llegar los materiales lo difundiremos y en verano pues también aunque estemos medio de vacaciones pues también aprovecharemos para trabajar en esa campaña y después otro reto que tenemos para estos meses es el trabajo en la caseta preparar la caseta y trabajar en ella allí estaremos todos los militantes y las militantes de Izquierda Unida y ahí hacemos un llamamiento también a la ciudadanía de Linares a que se reúnan allí con nosotros también pues para por lo menos olvidar un poco lo mal que estamos y compartimos en ese momento e incluso hacernos llegar una otra propuesta allí que también la recibimos la caseta de Izquierda Unida ya sabéis que no es solamente una caseta de feria es un lugar político y un lugar de encuentro y de debate de muchas personas de Linares por una trayectoria de muchos años eso es así a grandes rasgos los nombres del consejo no los he dicho o los podemos pasar o si queréis los nombro en un momento para que hay los medios que no tengan pues bueno las personas que estamos somos Serena Robles Sebastián Martínez Mariano Rodríguez Antonio Molina Mari Casalilla Ana María Moreno Fernando García Felipe Padilla Maralena González José Luis Rodríguez Carolina López Luis Segura Paula Soriano Lanzas Juan José Segura y yo misma Enrique Tanula Efectivamente se presentó una única lista y que fue aprobada por unanimidad y que después ese consejo eligió por unanimidad también a Selena Robles después de un proceso interno de debate de ver cuál era qué era lo mejor para la organización en este momento y por diversas circunstancias hemos entendido que esa era la mejor opción es una lista que refleja la cohesión la unidad de esta organización y la pluralidad y es una lista formada por personas preparadas para afrontar el reto para afrontar los retos a los que se ha referido antes la coordinadora fundamentalmente yo me voy a referir a la cuestión de las próximas acciones municipales después de decir esto una reflexión política hacer una reflexión política en toda España en toda Andalucía y en Linares el bipartidismo está herido de muerte y que se recupere o no el bipartidismo es decir esa estructura política que ha marcado los últimos 30 años de la historia de España desde la Constitución del 78 esa estructura política que es la que la responsable de la situación de crisis económica en la que estamos puesto que ambos partidos al final se ha demostrado que defendían los mismos intereses y a los mismos poderes fácticos y en definitiva a este sistema injusto económico el sistema capitalista que es el que está marcando la decadencia no solo de nuestra civilización sino también la decadencia del bienestar y de la situación de el medio de vida de las personas como digo está herido de muerte y que se recupera o no como decía dependerá de la capacidad de que existan alternativas solventes y alternativas creíbles y yo creo que Izquierda Unida es alternativa pero además en Linares el bipartidismo tiene unas características especiales unas características propias en las cuales como hemos visto en los últimos fundamentalmente en esta última corporación sin mayoría absoluta donde hemos visto que a la hora de la verdad los intereses principales de determinadas empresas y los intereses principales de determinados grupos han sido defendidos por ambos partidos tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista Izquierda Unida ha mantenido durante estos dos años y lo va a seguir haciendo en los dos años que queda de corporación su perfil propio no hizo un pacto con el Partido Socialista cuando podía haberlo hecho hemos llegado a acuerdos puntuales sí incluso hemos llegado a aprobar un presupuesto pero un presupuesto que elaboramos conjuntamente y no hemos mantenido al margen de determinadas componendas fundamentalmente lo que se refería a la privatización o al mantenimiento de la privatización de servicios públicos y me refiero concretamente al caso del servicio de limpieza yo creo que la gente de Linares la buena gente de Linares sabe que Izquierda Unida es una alternativa real que somos diferentes no solo porque planteamos alternativas diferentes a nivel programático sino porque somos diferentes en nuestro comportamiento en nuestra preparación política incluso no me importa decirlo aunque parezca falsa modestia o inmodestia y decir que efectivamente estamos preparados y sabemos que somos capaces y que es posible dar la campanada en las próximas elecciones y ganar las próximas elecciones municipales hay algo que se palpa en el ambiente hay mucha preocupación fundamentalmente en el Partido Socialista porque además el Partido Socialista por muchos circos que se monten en cuestiones como la de Santana u otras el Partido Socialista es el responsable como ha dicho bien mi compañera el responsable del desmantelamiento industrial de Linares y el Partido Socialista es quien ha cerrado Santana y Juan Fernández está en la foto del cierre de Santana y ya está bien que yo creo que también la gente de Linares está cansada de este periodo de populismo de demagogia y de prepotencia de Juan Fernández y esta deriva autoritaria que estamos viendo incluso en un periodo sin mayoría absoluta de Juan Fernández y nosotros lo que representamos es precisamente esa alternativa una alternativa democrática una alternativa de diálogo una alternativa de trabajo y una alternativa de gobierno ya hemos demostrado estos dos años sin gobernar que somos capaces de hacerlo que tenemos capacidad de negociación capacidad de diálogo capacidad de hacer un presupuesto porque además tenemos un presupuesto alternativo teníamos y vamos a seguir trabajando en esa línea lo estamos demostrando en la Junta de Andalucía que somos también alternativa de gobierno y podemos ser gobierno en Linares y para eso vamos a trabajar en los próximos dos años y estamos seguros de que gran parte de la ciudadanía de Linares nos va a dar su apoyo para que eso sea una realidad muchas gracias